La alegría, esta mañana era contagiosa, la alegría. Yo desde el viernes ya notaba tus rodajarias en el ambiente, que la gente ya estaba saliendo de las casas, sobre todo en Gustavo, en Gustavo, en parte de Chumper. En hecho, cuando fui a Gustavo, se notaba ya el ambiente de alegría. Ya hay fallas encendidas de tener la iluminación en marcha. Una vez que era el primer puesto de pulmuelos, ya la ciudad ya se transforma. Mira, las dos falleras de lluvres de Valencia, Laura, Paula... Ahora acaba de ir a hacer... Y luego acaba de ir matando los nervios que llevarán por dentro para el discurso. Que se han ido preparando con mucho tiempo, lo han ensayado. Esta mañana me decía Laura que está un poco nerviosa, pero ahora muy bien. ¿Qué mejor forma de matar esos nervios? Pues contagiadas por la música, por la alegría. Que eso son las fallas, alegrías. Este es un fin de semana, muy bien. Porque se empieza el viernes en la Gala, la fallera, y no se para hasta... ¿Hasta hubiera visto en la Gala, la fallera? Este año no, porque estaba... Solo se podían ir seis asistentes por falla y no... No pude ir.